¿Qué es la política? La capital mundial de la enseñanza al español. Estamos dispuestos y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo porque el turismo extranjero regrese a Cuernavaca. Sí está regresando, pero queremos que regrese más. Hemos decidido hacer un esfuerzo en publicidad, en viajes, en promoción, en las redes sociales, con nuestras páginas web, en Twitter, en Facebook, para hacer programas especiales de descuento, de algún aliciente para que la gente venga. Hemos tenido buena respuesta. El mes que entra ya salimos los de las escuelas de español. Primero vamos a ir a Nashville a una convención, luego vamos a ir a otras universidades. Para quien en Cuernavaca no sabe lo que son los estudiantes de español. Miles de familias recibieron estudiantes de español. Las discotecas, los restaurantes, los cafés, los museos siempre estuvieron con los estudiantes de español. Uno pregunta, gente ya mayores, de 40, de 50, de 30 años, ¿quién no fue al Harris Bar a tratar de ligarse a una gringa? ¿Quién no fue a las excursiones? ¿Quién no fue maestro de español? ¿Quién no tuvo estudiantes en su casa? Eso lo queremos revivir. Estamos en un ambiente positivo. Queremos ser positivos. De esta desgracia que nos pasó, lo que queremos es sacar lo bueno, sacar lo positivo. Ya basta de quejarnos. No nos estamos quejando. Sí nos fue del Cocol, pero no nos vamos a quejar y eso ya está atrás. Ahorita es adelante y vamos a recobrar eso, pero además lo vamos a hacer por Cuernavaca. Cuernavaca nos ha dado mucho, mucho, mucho. A nosotros en especial a mí y a mi esposa, pero a muchos más. Entonces es un deber que tenemos con esta ciudad que tanto queremos. Y lo vamos a hacer. Entonces, pues ya vamos a la promoción y esperemos que dé resultados y que viva Cuernavaca. Muchas gracias.